No, 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 con razón está feliz, ha venido con Chichita. Sí, sí, con el Playboy 10. ¡Monte de Rey! ¡Monte de Rey! Está en segundo, el Monterrey. ¿No te creo? ¿Bajó? Sí, no está jugando. Sí, sí, sí. ¿Y por qué hay yo? ¿Qué ha pasado? ¿Tú vas a cobrar? ¿Qué ha pasado? ¿Bienes todos los días? No, 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 no. ¡Hey, por qué ha pasado que sí!